¿Qué pasó? No, es que el performance Ay, güey, qué ridícula salieron las tres Más Jen, qué pedo con Jen De que Jen, de que sé Y lo sé Y yo, qué chileados están haciendo las tres Yo la estoy grabando No, es que salió bonito y parecía que sabían lo que estaban haciendo Pero chico, ya estaban haciendo el pinche Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Marzuzko Y estoy súper feliz de grabarles un nuevo video más Y como podrán ver en el título del video Hoy estoy grabando mi videoblog Mini videoblog, o no sé cuánto tiempo dura Sobre la Animex 2017 Aquí en Cindermex, en Monterrey, Nuevo León, México Pues ya me encuentro aquí en el evento Me encuentro en el stand de Jen Robin Evans Que si mal no la recuerdan Apareció en mi pasado video En mi pasado videoblog De la 50 convención de Homes de Macy Comics También aquí en Cindermex Y aquí está Sensual, Bella y Ella Con su cosplay de Sónico y su cosplay de Bella Y ahorita no se encuentra Fue a recoger las prints que iba a vender Además de lo que viene siendo Su cosplay de Bella Porque aquí un cosplay internacional Trajo cosplay de De la bestia Entonces dijo ella Oh, yo tengo un cosplay de la Bella Entonces, en chingas fue a recoger su cosplay Entonces La convención está empezando Hoy es viernes Hoy no me voy a traer cosplay Me lo voy a traer más que nada El domingo Voy a estrenar el cosplay de Sakura Del uniforme de Clean Car Que habrán visto en el pasado video Que aquí se los dejo De mi sesión de fotos Y espero que les guste Y vamos a ver que pasa más adelante Bye Soy Marzuko Chau 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 ¿Qué tienes, hombre? ¿Cómo te fue hoy? La vida es difícil No es ¿Vendiste Prince hoy? Es muy chiquitita que me pidieron que ir al final. ¡Gracias! ¡Hola! Estamos en la tercera, el tercer día de la convención. Ya estoy cambiado. Ahora sí, del primer día que fue viernes, no me vine de cosplay. El sábado menos. Pero ahora sí decidí traer con mi cosplay Sakura. Y aquí tengo a mi hermosa Chevrolet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está haciendo? 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 ¡No!